Fidel Márquez, economista, rector de la Universidad Ecotec. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Con un costo de producción del barril de petróleo que es superior al precio de exportación, ¿para qué serviría actualmente al Ecuador una moneda propia? ¿De qué le valdría devaluar? Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que empezar planteando uno de los grandes mitos que existen en cuanto a la moneda propia. ¿Y por qué planteo esto? Se ha planteado muchísimas veces que es necesario tener moneda propia para de esta manera poder enfrentar chocos externos y mediante la devaluación poder buscar competitividad. Pero la pregunta que yo siempre me hago y que muchísimos nos hacemos es si nosotros con moneda propia y devaluaciones logramos competitividad, ¿por qué muchos países en vía de desarrollo o subdesarrollados no son los países más competitivos del mundo? Porque hay que recordar un poco la historia reciente y recordemos que a finales del siglo pasado nosotros entramos en un proceso, en una espiral devaluatoria donde llegamos a tener prácticamente récord mundial en ese momento de devaluación de moneda nacional. Bajo esas circunstancias nosotros tenemos que plantearnos que lo importante no es tener competitividad ficticia a través de devaluaciones, sino lo importante es tener competitividades reales a través de inversión en tecnología, en capacitación y esto nos llevaría a nosotros a tener un espacio que independientemente del tipo de moneda que se tenga nos va a llevar a buscar tener la competitividad sistémica que se requiere. Por otra parte tenemos que plantearnos la necesidad de buscar por todas las vías de que el proceso de la dolarización es un proceso que nos ha puesto a nosotros una disciplina. Disciplina que no existía en el país y disciplina que a la larga nos ha llevado a crear una clase media cada vez más potente y además clase media que como resultado es la que consume, como resultado es la que ahorra y por tanto crea los dineros necesarios para que exista mayor inversión en el país. Y para que se cobre más impuestos, que también le conviene al gobierno. Pero el Ecuador es un país de mitos y leyendas. Una de esas es el precio de los combustibles. Con un super dólar de moneda propia, ¿el impacto sería el mismo de antes cuando se devaluaba el sucre? No, evidentemente no. ¿Por qué planteamos esto? Porque al tener una moneda dura como es el dólar, una moneda mundial, y además la moneda de nuestro principal socio comercial, y así también lo tenemos que decir nosotros, nos va a permitir a nosotros poder enfrentar determinados choques externos, que si nosotros llegamos, y aquí es donde viene un elemento importante que tenemos que aprovechar con un dólar fortalecido, tratar de acercarnos a nuestro principal socio comercial, o a nuestros principales socios comerciales, en este caso Estados Unidos, Europa, y acabar de por una vez lograr acuerdos de cooperación e integración económica con estos dos, el bloque europeo y los Estados Unidos. ¿Y por qué planteo esto? Porque si son nuestros principales socios comerciales, si nuestros principales productos de exportación se dirigen hacia esos países, y son países con moneda fuerte, tenemos nosotros por tanto que buscar por esta vía lograr insertarnos allá, pero insertarnos de qué manera, a través de los acuerdos, y los acuerdos no necesariamente son los TLC, son acuerdos de cooperación e integración económica, que tenemos que buscar por todas las vías que nuestros productos puedan entrar a esos mercados en condiciones que permitan entrar, por un lado, con los acuerdos, con facilidades, y por otro lado, con incrementos de productividad a lo interno, por tanto, tenemos que hacer procesos internos donde apuntaremos la promoción de exportaciones. También esto nos tiene que llevar, Alfredo, a que nosotros planteemos que el Estado debe pasar de ser el inversionista y empleador de última instancia a ser el coordinador y promotor de la inversión en el país, sobre todo orientado hacia las exportaciones. Al no servir de nada del tipo de cambio y no poderlo utilizar siquiera, deben ser entonces herramientas fiscales las que se puedan utilizar de acuerdo a lo que se dispone legalmente. ¿Cuáles serían? Subir el IVA, eliminar subsidios, sobre tasas arancelarias, impuestos a la salida de divisas. ¿Cómo se podría manejar la situación? Sí, acá nosotros tenemos que plantearnos varios momentos importantes. El primero de los momentos es que tenemos que, por todas las vías, buscar un impuesto que nos permita, a la vez de tener una recaudación para la redistribución, porque todos los Estados su función es redistribución de riqueza para que los diferentes estamentos sociales cada vez tengan un mejor nivel de vida y por tanto haya una migración a lo interno de los diferentes estamentos sociales, tiene que plantearse también un sistema impositivo que lleve a la vez de poder hacer esta redistribución un estímulo intrínseco de él que permita la inversión, que permita la generación de empleo y por tanto tenemos que ir buscando un principio básico, premiar a los primeros. Es decir, aquellos que sean los primeros inversionistas que puedan entrar al país o que puedan, desde la empresa privada, entrar a invertir y generar X cantidad de empleo, darle determinados incentivos tributarios para que puedan avanzar. Que puede ser disminución del pago que pueden hacer por impuesto a la renta, que puede ser también en el caso de la inversión extranjera lo de la repatriación sin los impuestos a la salida de divisas, que puede ser, por otro lado, que en aquellas zonas especiales que se determine para impulsar la generación de empleo o para explotación de determinados recursos que se tengan en esa zona, se tenga incentivos especiales desde el punto de vista de la importación, eliminación de salvaguardia, eliminación de aranceles, bajada de aranceles, en muchos casos, que nos permita, como país, lograr un incentivo grande a la inversión en la esfera real de la economía, pero potenciando la generación de empleo y la creación y mantenimiento cada vez mayor de la clase media. Ahora, más que el desarrollo, el modelo de desarrollo de la revolución ciudadana, está en juego la dependencia del petróleo que ha marcado la economía nacional por 43 años, con un punto de equilibrio en los costos de producción del barril que supere el precio de crudo en el mercado internacional. ¿Es hora de lograr la independencia del petróleo y eliminar ese subsidio que pesa sobre el gasto corriente del presupuesto? Yo creo que este momento de crisis internacional, este momento en que nosotros manejamos una moneda super dura, este momento en que nos estamos planteando la necesidad del cambio de un modelo, que sea un modelo cada vez de mayor inversión en la esfera real de la economía, que haya cambios en la matriz productiva, que haya cambios en la matriz energética, nos tiene que llevar a nosotros a eliminar de una vez por todas esa nefasta dependencia al petróleo y los vaivenes del petróleo. Tenemos, por tanto, que plantearnos y yo creo que es el momento de ver la posibilidad de eliminar determinados subsidios que se hacen en el país, que son una carga y que agravan el gasto corriente del sector público, porque el sector público y su gasto corriente no es solamente la parte burocrática y los salarios de los burócratas, sino también todos los relacionados con los subsidios que estamos hablando de prácticamente unos 3 mil, 4 mil, 6 mil millones. O sea, subsidios y servicios de la deuda, o sea que en el presupuesto también influye sobre el gasto corriente. Así es. Y la deuda tenemos que ver también, y este otro elemento importante, tenemos nosotros que ver también qué tipo de endeudamiento vamos a hacer. Con un riesgo país por encima de 1.300, 1.400 puntos, nos lleva a que para poder colocar papeles en el mercado internacional tenemos que tener tasas por encima del 12, 13, 14% de interés. O sea, tenemos que ir a los... Con esto concluyo, Alfredo, tenemos que ir a los organismos multilaterales de crédito para buscar préstamos con bajas tasas de interés. Fidel Márquez, gracias por su participación en contacto directo. Gracias.